En este local Es turno de Juan Falcón La voz de acero al centro Juancito si fueras a... Bueno chicos, quiero que sepan que Juan No estuvo en el ensayo Cuando tuve que entregar su letra Porque Tuvo un problema Grave, personal Y yo quiero aprovechar este momento Juan Para Darte las gracias Primero por soportar lo que viviste Segundo por comportarte Como todo un profesional Porque a partir de las cosas malas Que nos puedan pasar en la vida Y tenemos un show Optamos por salvar nuestro show Y luego seguir con la vida Entonces Yo te doy las gracias por esa parte Me vamos a darle un aplauso a él Es que En el mundo del arte Una frase que dice Que la evolución debe continuar ¿Verdad? Pase lo que pase Cosechando mis mares Cosechando mis mares Sembrando mis tierras Yo quiero más Yo quiero más a mi patria Bueno la verdad es que Contento Contento Porque estoy logrando Algo que La verdad Supera Hasta cierto punto Pero Pero Todo se logra En base a empeño A empuje A voluntad ¿No? Y las cosas Se van dando Porque Dios Que Dios A la gloria Le cambió De nombre Y le puso Perú Juanito Eres muy emotivo Eres extraordinario Lo tienes en el alma Yo estoy haciendo Lo que a mi me gusta Cantar Y tengo un refrán Que se lo digo a todos ustedes Nunca está triste El que canta Porque lo alegra Su propia voz Yo soy el hombre Más feliz del mundo Porque todo el mundo Todo el tiempo Fue ahora cantando Eso es cierto Bravo 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 Conento Bravo Bose echando Mis mares Sembrando Mis sueños Yo quiero más A mi patria Mi nación Que luchando Rompio Las cadenas De la esclavitud En la tierra del Inca Que el sol ilumina Porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria Le cambió de nombre Y le puso Perú Atesora su playa La riqueza pesquera De mi mar Soberano Y en la sierra bravia La nieve perpetua Es bandera de mar La montaña Y su pena Guardaba el secreto De nuestro mañana En la tierra serrana Todas manos llenas El acero y el pan Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores De mi pabellón Yo también Me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana La sangre y el alma Pinto los colores Arriba los corazones Arriba el Perú De mi pabellón Para ti Para ti Ana Para ti mi amor Muy agradecido Muy agradecido Muy agradecido Maestra Eva Míreme Y escúcheme por favor Esta noche Para usted ¿Quién gana El knockout? Deme un nombre Para ti ¿Quién gana El knockout? Muchas gracias A los tres Me acompaña A los conciertos Me quedo con la voz De Richard Richard Ahora en los conciertos Se viene Más trabajo